El primer game de este es el final de ambos jugadores Uno de los jugadores es el primer game de las final races Entre... Kenneth Riffard How Kenneth con su signature... Eh... Y How con su D Puedes buscar al menos, lo conecta bastante... Ya un poco antes de la merdaja que está sacando Kenneth Don Dantro Buscar la... Uy... Es decir que al hacer un Rantag no logra... O sea no le gusta, busco a Ned Browns Aquí tiene ocasión un buen... Bueno... Ex-Guarding contra How Pero How logra volver a perseguir la situación Y volver a... 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 A un... 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 A... A un... Un... A un... A Rose... I... A fond... A un... A operadora... A form... A un... A... A... abstract... Ya tenemos el segundo stop de Kenneth y Chau dentro del tercer stop. Busca el Bagger, no reconectarlo. Busca el Appmatch ahí, ese Appmatch tiene un start bastante rápido. Pero queda bastante el G. Guedas del Cieliva y Guedas las cosas. Ah, se te podía estar pegando el chaval. Bonfair, uh, Downthrow. Al Battleback todavía no estuvo así que todavía tuvo tiempo para chilear ahí Chau. Próximamente tanto a Ager. A Ned. Busca el Downthrow, no se me logra conectar. Está jugando bastante tranquilo, ya se logra recomponer luego de la solución. Un buen Downthrow después de Chau se logra llevarla aquí. Y cuando quédas cosas, estamos muy tranquilos. No está cediendo ahí a la presión de Kenneth. Veamos si Kenneth logra como recomponerse y tomar la... No le das muy error. Volver a ahogar las cosas para tratar con ventajas. Está jugando bastante, bastante tranquilo. Está jugando bastante bien. Un poco progreso ya se recompuso de lo que pasó antes del crisis. Solo quiera ver cómo se decide esto. Uy, está jugando su propia banana. Muelda que tal, por parte de Kenneth. Tienes que está buscando el surgen ya un poco complicado. Está jugando. Está entrego a... Uy, muy cansada por saca, bastante amplio. Creo que es un 25% por parte de Chau. Asmach que si lo llevan o no se lo llevan. Lo tiene ya un poco escaleado. Este es un poco escameo. Buena skill. No solo logra llevar todavía 142% para Fire Chau. Uy, trataba de hacerla a ver si... Tag a tag. Todavía no se le llega. Que no mata. Pero si la vea. Ay, buena mejor parte de Kenneth. Es que ya logra igualar las cosas. El 37% no es posible. Tengo para decir que tiene una ventaja inmensa. Y que ya la tiene como regalada. De hecho, nunca. Es que en general la tiene como regalada. En cualquier momento le la pueden dar guay. Cuatro perros. Hay jugadores jugando muy pacientes. Kenneth para el presente recompuso. Es que ambos jugadores ya están jugando un juego muy de baiseo. Agresivos. Bueno, ya no están jugando un modo agresivo acá. No están jugando muy agresivos. Bueno, ganando parte de esta opción. Pero no logra punichar. No logra sacar nada de la banana. Aunque sí. Es un buen monkey flip. Y logra sacar un mercado de ventaja. Una versión sustentamente buena. Como para poder... ¡Uy! Pero que. Le saco una buena cantidad con la... Con el Peanuts. En cuanto ya lo hace Smatch. Es un 10 Smatch. Fue como para recescar el App Smash. O para buscar el Rift. No la agarro, no agacho. Yo creo que sería... Yo creo que es para buscar el Rift. Pero... Puede que sea algo más. Milukula Blade. Buscar solamente a recescar su App Smash. Bueno, que fue parte de Kenneth. Voy a buscar nuevamente la Rift. Voy a buscar nuevamente la Rift. Voy a buscar que viene ahí usando muy bien el Laser. Voy a buscar la Rift. ¡Uy! Hau que busca el Dauntic. Parece que es el Dauntic a Backer. Lo saca el Space. Lo saca el Space. Vuelve al Space. ¡Uy! Le pega la banana. Logra así recescar la inmersibilidad. Busca el arma. Si no lo logra meter. Y... La envió Hau. Lo logra llevar Game 1 para Kenneth. Logra dar vuelta la situación. Y logra ponerse en la ventaja ya de Kenneth. De tambéấn. La gente con el BEST nucleofindo. Estoy esperando que avance la que juega en el game 2. Y ya tenemos game 2 de este torneo, la de esta cruz general, buena Blast, mi paleta Blast, mi amiguito Blast, casi saque quinto lugar Blast, la troqueo, y tenemos un minuto que vamos a favor, jugamos a Carlos acá, vamos a Stacy, me parece bastante, bastante. Vamos a hacer... La fecha que favorece bastante es lo que es Wolf, creo, no puedo hacer mucho, porque está la tele del fondo ahí con el comido, así que el pet-up del skip está cerca, así que no puedo hacer mucho, la verdad es que es como el procurador del Veneno. Y viene ahí usando la manada y le pega un buen derretak parte de Kennel. Busca, o sea, logra ponerse un estado de ventaja o menos si se logra llevar ya con un stock. Fijaos que se ponga en ventaja un stock. Bueno, el paro por ciento está, pero ya está en presagio de muerte. Tiene mucho cuidado, Kennel. Veamos cómo logra sacar la kill. Kennel, que se queda esperando. Se empieza a los juegos, seguro que se calve un poco. Y buscó el purich más correcto que Fair en este caso. En este caso, el tercero es buena con su parte de Kennel, pero no es suficiente para matar todavía. ¿Logra sacar la banana? No. Y se lo sacó. Busca el Bagger. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora sin matar. Kennel, que está jugando bastante, pero lo mismo... Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar. Es que se caza una ventaja de Kennel. O King, mejor dicho. O King. O King. Bueno, a modo que explico el paro he dejado. Y a lo mejor ya una situación cajado, una descajada un poco amplia. Y sigue aumentando. No logra sacarle encima de la presión. Sigue aumentando. No logra sacarle encima de la presión. Sigue aumentando la ventaja. Sigue aumentando la ventaja hasta tanto rato. Bien, eh. Es muy complicado, la verdad. Sabe muy bien los recursos. Bueno, además, creo que ahora le voy a conseguir a la kill. Y le voy a pegar solo con la puntita de los uños de día. Así que no lograbo este kill. La otro. Ahora va a hacer la... 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 La Tichunga Play March. O la War 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 Play March. Es muy bien el uso de los chavos por parte de Kennel. Para sacarle la... Unidad a la mamada. Para cambiar el ownership de la banana. Para cambiar al dueño de la banana. O sea. Es uno bastante de eso de herramientas Kennel. Igualmente es igual. Bueno. Mucho cuidado con esas jugadas Kennel. Porque ya le ha pasado que... Abo le castiga y le saca a Kills con Downer. Porque Kennel te la juega mucho. Se la tapa abajo. Y... La sacan aquí. Lo único que deseo en este momento de mi vida. Es que no te leen los chavos. No saben a quien tiene. Bueno. Aquí Danfer. No…. Ahí está. K Generally. 0. F處. Qu poisoned. Ah, que le parezco. Como que todos… Y hay A Betty. Y ahí es así. Esa. Ya es de líans. Este equipo lo sabe. Ay... Lip. Ok. Never的是 Kills. Casi igual a ya las cosas, el 31% para que eres, el 32% para Jao. Buena aplicación de lato. Esto es parte de Jao. Y lo mata, se lo llevo. Uy, no se la canse de abajo. Uy, que viene ahí el oso Jao para volver a reposicionarse. Esto es donde ya había quedado muy vendido con ese barril. ¿Fue? No, no fue. La higió, la higió, a ver. En el David, yo creo que no mataba a un monstruo con el backfrover. Esto estoy hablando, es tu piel. Yo no mostré que no mataba a un backfrover. Y menos en Calo. Buen backer, espero no volver a pegar con el susto. Uy, es bien. Buen backer. Que buena utilización del barril. Y ya, se pone ventaja. 1-0. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Buen backer. No. 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 No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! No creo que haya sido propósito Ha sido de verdad como su lucky One way solo y dos Y repetimos ya Match up O los saludos por favor Vamos a la misma stage a lo mejor Sean muy cómodos con esto al parecer Como el que según yo sé es buena para Se que es para... Se que es para poder Ehm... Perfectamente final destination Pero es muy buena para D.I. Según tengo entendido Upthrow, A.K. Muy bien ahí por parte de la que no Estamos muy bonitos con A.K. Uy... Backthrow 3x8 Uy... Tiene ahí Jao Voliendo con otra herramienta Usando un buen bugger con A.K. Tiene un buen bugger con A.K. El bugger También ahí Usando una banana Logra hacer un buen grab Jao que usa un postback Y logra guardar las cosas Y logra tener una situación En la que estaba de desventaja A su pronto a favor Y... Uy... Está usando muy bien la banana ¿Quién? Que está cambiando la banana Bastante... Rara Uy... Ahí el... Ya se dañado un poco porque Jao Saca el spike Y logra hallarse de aquí Nuevamente desde A.K. A Down A... Bagger La classic Jao Y se va de A.K. Y se va de A.K. Aquí Igual en las cosas No es que yo tengo para que No es que yo tengo una ventaja En este A.K. Si quiere nuestro Lardor No sé Nail Mantle a A.K. Va a ser que empuja Tiene que estar con las cosas A.K. A.K. Que se pone... Igual en las cosas Actualmente Tiene que ser para Jao Uy... De hecho Se pone un ventaja que es Con respecto fuerte A K.K. 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 Uy... El Bagger Tiene ahí Esa es la fuerza de K.K. Uy... La I es una buena Baja La Baja La Baja Pero Jao La Abre Y esto Es un buen uso De la... El Cibarum De la Cibarum Y saco Agarra la Baja La Baja Se supone que se podría hacerse la A.K. Y nadie hace No, pero el B.K. No tiene ampliado la A.K. Estamos jugando Baitear Cada vez que en la cara Pero no Buena pero es un fuerte De Jao Pero ya han dado Un estado de ventaja Veamos cuánto desarroma esta La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja El 92% Para tener La Baja Muy bien Por parte De Jao Normalmente se ponen Ventaja a estos Caldas de Plaka Hay quien Es bastante complicada La Baja Para... Queda de acá El 98% Bien ahí Esa la Baja La Baja Muy muy bien La verdad Un gran duro Deja Puede ser 그때 El Fogg Puebla El Duh Felicente Ahí Qué 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 Y ya está jugando un jode, más que nada, en este game volcando y eso, ¿sabes? Está jugando muy a Pegasus y a buscar el Kunish con el Aps a... Creo que la jugó mucho raro, o sea... Está jugando mucho el Punish a los... A los Smatch de Game con el Aps. Uy, ¿qué viene ahí? No habría matado a otro estilo, pero es bastante amplio. Y sobre todo, bueno, la primera de la game tiene un estado de ventaja o muy bueno. Uy, tiene ahí con este... ...Sport-Dodge que cuenta que no para tenerla con esto, este Monkship. Que ahí habría significado eso si la victoria hubiera bajado. Uy, ahora es jugando muy, 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 muy locamente ahora. No, no lo veo, es que yo como lo veo. Oh, bien. Bueno, es loco, es que pasa si no voy a estar jugando un nivel muy, muy alto. Y en esta parte de Game, no logro conectar. Uy. A ver si... Uy, se la liaron. Y el Game Kenneth, Kenneth que se pone en un osor y está el caos. Oh, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no creo que no sé. Habrá ya que ver a que Stage Run o jugadores, Jao, está pensando muy mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres que está buscando neguitares? Claro que está jugando bastante, pero que ya lo tiene muy leído. Uy, busca el down to gase. Ya lo tiene, lo está campeando ya ese momento. No tiene mucho, no tiene apuro. No tiene por qué ponerse a arreglar o nada. La verdad es que está jugando con estilo. Ve lo que tiene que hacer cuando tiene una antaja así amplia. No tiene que ocupar el juego y cortar, realmente que él se está preocupado de dar vuelta a la fusión. A que van a que él se tire, a que él lo arriesgue. Esa es la larga... Y Kenneth puede verlo hasta... No hay nada de verdad, ¿sabes? Y 3 a 1. Kenneth se conoce como campeón de este WANA. Y gracias por ver gente.